Saludos que tal están familia, en esta ocasión traigo para ustedes el resumen, la recopilación de todos los youtubers y streamers que han reaccionado a este trailer El popular trailer de Arcadia que ha dado muchísimo que decir, así que bueno vamos a conocer un poquito más los detalles Pero antes de continuar quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia, polémica y tendencia Así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado Y es que veamos, una de las primeras personas en reaccionar fue Ibai quien comentó, todo esto va a ser una locura, será algo como Ross pero con dinosaurios También había mencionado que no conocía a Netsus HD y ahora con todo esto pues de verdad que le sorprende bastante la calidad de persona Y por sobre todas las cosas la calidad de persona trabajadora que ha logrado llevar a cabo todo este proyecto Algo que también le había sorprendido a Ibai era que se puede escalar en Arcadia, o sea en AR esto de verdad que le sorprendió bastante Por otro lado quien reaccionó rápidamente fue el Rubius quien comentó inicialmente que no le gusta mucho el juego pero que le va a dar una oportunidad Y que cree que si todo llega a ir bien pues incluso se va a enviciar Algo bastante sorprendente es que el Rubius detalló muy bien el trailer y aplaudió el trabajo de Vegeta y los chicos que han llevado a cabo todo este proyecto Y algo que también le sorprendió fue se puede escalar en AR en Arcadia, todo esto va a ser una locura Y se extrañó muchísimo cuando vio todo esto del espacio porque se puede ir al espacio en AR esto de verdad que le sorprendió bastante Por otro lado Willyrex comentó que Vegeta y el equipo han hecho un buen trabajo que tienen muchísimas ganas de jugar Y que seguro los de Estados Unidos u otros países pues querrán comprar el mapa porque de verdad que todo esto ha estado bastante planificado De hecho había comentado que este proyecto tenía incluso años, que todo este trabajo lleva años porque todo se hizo fue a mano Y eso de verdad que es totalmente sorprendente Además también había mencionado en cuanto vio la prisión que Rubius o Vegeta serían los primeros en caer Y serían los primeros en ser enjuiciados en la silla Evidentemente esto lo hizo con un toque de humor Por otro lado Vegeta777 comentó Pude ver el trailer previo es decir antes que el definitivo y de verdad que esto me ha sorprendido muchísimo El martes tengo entendido que arranca todo, espero mis fans apoyen muchísimo este proyecto También algo que había acotado es que todo fue hecho a mano y que también agradece a Nexus por todo el trabajo que ha realizado Y por toda la coordinación con los equipos La querida Mayichi en cuanto vio el trailer se mostró muy muy emocionada E incluso había dicho que se encontraba algo nerviosa Detalló que le gustó bastante los gráficos y que todo estaba muy muy chulo Que la edición es muy buena y como muestran todo poco a poco pues de verdad que se lucieron con el trailer De hecho también algo que le sorprendió fue ¿Podemos ir al espacio? Casi todos los youtubers que reaccionan se hacen la misma pregunta Por otro lado Cristinini igualmente se mostró muy emocionada por el trailer Habían mencionado que no sabía nada sobre nuevas personas Pero tras ver que estaba Mangel, que estaba Sarkoel Game, que estaba Tiparraco Y todas las personas que se incluyeron después de la lista oficial Pues ahora si cree que serán 50 personas Así que bueno familia este es el resumen recopilado de todos los videos de las reacciones de estas personalidades Evidentemente pues no puedo poner los clips debido al copyright Pero para que ustedes sepan pues esto fue lo que pasó La fecha de inicio de todo esto será el martes 9 de febrero a las 21 hora España Es decir a las 9 de la noche en España Ustedes más o menos saquen el horario acorde a su país Recuerda suscribirte al canal si quieres estar súper informado sobre todo lo que pasa en Arcadia Y sobre muchísimas otras cosas más Así que full full activos Así que bueno familia espero de verdad les haya gustado muchísimo este video Recuerda darle un buen like y déjame aquí abajito en los comentarios Cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando Te invito a seguirme en todas mis redes sociales Como arroba jesuscampos con z Para que siempre estemos en contacto Así que bueno familia ya sin más Nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias!